La exintegrante de la Selección Mexicana de Voleibol, Karina Escobar, quien participó en el Mundial de la Especialidad en 1981, nos cuenta su experiencia y que ha hecho después de su máximo logro. El cuarto lugar mundial obtenido en 1981 y haber quedado clasificada entre las 12 mejores del mundo, ese cuarto lugar mundial no lo han superado ninguna generación hasta ahora. Con mucho esmero y con una sonrisa en su rostro, Karina recuerda que el Mundial de Voleibol Juvenil Femenil estaba por realizarse en nuestro país. Fue entonces cuando el equipo de la UNAM la invitó a entrenar en la Ciudad de México y allí comenzó una historia. Oaxaca es muy pobre en todo tipo de infraestructura deportiva, no tenemos una unidad deportiva digna para los oaxaqueños y obviamente para la cuestión del voleibol, pues nos falta muchísimo para que pudiéramos ser pues un semillero de voleibolistas a nivel nacional, quizás como líberos o quizás como jugadores de playa. ¿Hay talento? Hay mucho talento, Oaxaca tiene mucho talento no solo en la cuestión deportiva sino también en la cuestión artística y cultural. La oaxaqueña fue nombrada capitana de aquel equipo que logró el cuarto lugar en el torneo, puesto que no ha podido superar ninguna selección mexicana. Hace 34 años en la UAM como entrenadora, hemos tenido logros bastante sustanciales, hemos calificado en cuatro ocasiones a los nacionales. A finales de los 90s obtuvimos un segundo lugar nacional con el equipo juvenil intermedia en Zacatecas y un cuarto lugar nacional con el equipo juvenil intermedia femenil en Toluca. Actualmente ella se desempeña como entrenadora de la selección femenil de voleibol de la UAPCO, con la cual ha tenido logros nacionales y estatales. En el 2003 Karina tomó el cargo de directora de la Comisión del Deporte, en donde apoyó inmensurablemente al deporte. Es uno de los deportes más bellos, pero cualquier deporte que puedan hacer de forma recreativa o competitiva lo hagan con muchísimo gusto, con mucha entrega. Que se dediquen un poquito más a la activación física, que se despeguen un poquito del WhatsApp, de los juegos electrónicos, que se den permiso de ir al antro, como le llaman hoy, pero que no caigan en el vertinaje, que no caigan en el sedentarismo. Que la activación física da una calidad de vida suficiente para poder cuidarnos a nosotros mismos, gozar de buena salud, llegar a un grado de longevidad aceptable. Por último, invitó a los jóvenes a practicar algún deporte para evitar los malos vicios y erradicar el sedentarismo. Para MBM Deportes, Jair Toledo.